Este es un flash informativo de ITV, canal 28. Familiares de Leopoldina Rojas de Ferreira reconocieron el cuerpo que fue hallado en las 600 hectáreas el pasado domingo. Con el reconocimiento de los familiares de Leopoldina Rojas de Ferreira, quienes anoche tuvieron la oportunidad de ver el cuerpo que fue traído de posada. Recordemos que el cadáver hallado en las 600 hectáreas el domingo fue llevado al cuerpo médico forense a los fines de que se realice una autopsia, autopsia que tuvo lugar recién ayer miércoles, por lo que en horas de la tarde se trasladó hasta Iguazú. Llegada la noche, ya casi las primeras horas de hoy jueves, ellos tuvieron la oportunidad de ver el cuerpo y donde uno de los familiares reconoció que efectivamente se trataba del cuerpo de Leopoldina Rojas de Ferreira. Si recordemos, esta mujer de 50 años de nacionalidad paraguaya era buscada desde la semana pasada, cuando fue vista por última vez el martes pasado el mediodía, luego no regresó a su domicilio y ante tal situación su hija decidió erradicar la denuncia. Desde entonces aquí se empezó a trabajar en una causa que fue cartulada como desaparición de personas y la que, bueno, ayer, digamos, tuvo un giro a raíz del reconocimiento del cadáver, ¿no es cierto? Por orden de la justicia, el cuerpo fue entregado a los familiares, quienes anoche ya llevaron a lo que hizo a la República del Paraguay, donde seguramente hoy tendrá lugar el velatorio y posterior inhumación. Bien, la autopsia ratificó el informe médico policial, ¿sí? Acordé el informe forense, esta mujer falleció debido a un traumatismo de cráneo, ¿sí? Recordemos que el médico policial había examinado en su oportunidad el oxigso y donde había determinado que presentaba una fractura en uno de los huesos de la cabeza. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.